Precioso. Oigan, Lady Gaga, que ya ven que ahora está muy nominada, fue nominada por el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Sí. Como mejor actriz por A Star is Born. Ya ves, Claudia. Qué bueno. No, pero Claudia Silva tiene razón, volvió a ver, volvió a ver, nació una estrella yo. Ya ves, ya ves, ya ves. Y la verdad, el gran problema de mi Lady Gaga es que, a ver, sí es pobre, porque sale de pobre. Pobre, 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 tanto que suple en un antro gay pobre a las travestis. Suple, ni siquiera creas que es la estrella. Pero porque le gusta cantar, ¿no? Bueno. Porque es pobre de allá. Bueno, es pobre de allá. Sí, o sea, tampoco era tan pobre. Bueno, no. Y el papá es chofer. Ajá, y tiene muchos amigos choferes que viven ahí. Entonces no es rica como para estarse inyectando tanto Restylane en la cara. Ajá. Y entonces, ya de ahí dices, ah, hablando del cine de convención. Sí, sí, sí. Porque Bradley Cooper no es un extraterrestre, es un, o sea, ¿me entiendes? No, no apostaron por el teatro, por el cine de romper la convención. Sí. Y entonces dices, no puede ser esta mujer pobre, digamos, fea, porque más sale de fea y luego dices que sale de guapísima, tan con la cara tan intervenida, y parece quipi casado. Y que es joven, porque Lady Gaga es joven. Si no tuviera tanta... Inseguridad. Se hubiera visto, le hubieras creído más el personaje de que era la nueva. Como mi Bárbara que en su momentazo no estaba intervenida. Bueno, yo ahora tiene ochenta años. ¿Cómo tiene la cara? Pero ahorita Bárbara, no, Bárbara ahorita ya parece el hijo. Parecen ligas. Está más intervenida que México por los franceses. No, está más intervenida que la línea de Peña Nieto en este momento. La entrevista esa de Emma Coronel, la esposa del Chapo. Ah, más intervenida que Emma Coronel. La de Telemundo y ella, era la boca así, y era, no, pues yo tú. Competencia en Ciencia Plática presenta. Señora, señora. Serán esposas de narcos, pero también van a los spas. Con sus labios. No. Señora Coronel, lo dijo Claudia Silva. Pero la también, la del Telemundo era así que parecía, este, plática de bocas. Oigo, yo estoy yendo, lo tiene más gusto. Ella sí se veía fea, pero usted, señora Coronel, se veía perfecta. Oigan, hay una, hay una denuncia. Si más vale que diar, mira, ahí va Sergio el Cobarde, o ¿te acuerdas de Sergio el Valiente? Sí, vamos a ver si vamos a verlo al Panteón un día. Sí, prefiero eso. Bueno, están de acuerdo. Sí, prefiero eso.